... Vamos a continuar con la segunda mesa redonda de esta mañana y comienza en ella a intervenir Jennifer Nyberg. Yo os voy a contar un poquito de ella para que la podáis situar. Es la actual directora de la Oficina de Madrid del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Antes de incorporarse a la oficina, a mediados de septiembre del 2017, fue la directora adjunta de la División de Alianzas con el Sector Privado y consultora senior del director ejecutivo adjunto en la sede mundial en Roma. Ha trabajado en las Naciones Unidas, NAYBER, en políticas de comercio y agricultura, mercados, análisis de seguridad alimentaria y valoración de necesidades, género y reducción de desastres en ámbitos humanitarios y de desarrollo. Hoy va a hablar del Programa Mundial de Alimentos y sus reacciones al cambio climático. Muchas gracias, Jennifer. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias, Lorena. Es un honor estar aquí con ustedes, Juan Luis y Emilio también. Y entonces, quiero empezar con una breve encuesta de ustedes. Una mano para alzar la mano de ser español. Hola, la mayoría, casi la mayoría. ¿Hay alguien que hable inglés que me puede ayudar eventualmente? Ah, ok, qué bueno. Bueno, entonces, por si acaso, si necesito, me ayudan, por favor. Les ruego un poquito de paciencia. Llevo casi un año, un año y pico en España. Estoy muy feliz de estar en España con ustedes. Entonces, quizás lo que voy a hacer es aterrizar un poquito la Agenda 2030 en un nivel práctico, como agencia de las Naciones Unidas, en lo que estamos, nuestro trabajo en Globa, ODS-2 y ODS-17, sobre todo. En mi presentación, yo voy a, primero, brindarles una breve interacción de nuestro trabajo, dónde estamos, qué hacemos y cómo lo hacemos, como Naciones Unidas, como una agencia actualmente en primera línea frente al hambre. Segundo, quiero compartir con ustedes los principios humanitarios. Hay cuatro claves, como dijo, había comentado María esta mañana en la mesa una. Primera, algunos instrumentos políticos, digamos, nuestras políticas internas que utilizamos como Programa Mundial de Alimentos y voy a utilizar WFP en el siglo en inglés, World Food Program. Y tercero, algunos ejemplos de nuestro trabajo, ejemplos sencillos en terreno. Bueno, entonces, ¿quiénes somos? Somos una agencia, una de las agencias más grandes en todo el sistema de las Naciones Unidas. Tenemos presencia en más que 80 países. Lo que dijo María esta mañana sobre presencia subnacional, nosotros tenemos una presencia en el terreno más profundo que todos. Entonces, las situaciones en las zonas más remotas, estamos ahí en frente línea. Y damos a comer con asistencia alimentaria en más que 91 millones de personas afectadas por conflictos, por desastres naturales, crisis financieras cada año, cada día actualmente. 18 millones de ellos son niños en más que 75 mil escuelas. Alimentación escolar es un programa de desarrollo. Estamos financiados 100% con contribuciones voluntarias. ¿Qué quiere decir eso? Es decir que gobiernos particulares, el sector privado nos brinda contribuciones. Nuestro presupuesto anual es 7 mil millones de dólares. Lo que hacemos es estimar necesidades que podríamos responder si tuviéramos las finanzas suficientes. ¿Cómo aterrizamos Agenda 2030 para nosotros? El WFP fue la primera agencia de la ONU a reformular nuestro plan estratégico según Agenda 2030. Es decir, nuestro plan estratégico como agencia está basado sobre todo en nuestro mandato, que es acabar con el hombre en el mundo, quiere decir ODS-2. Y como dijo Cristina Galak, la única manera de hacerlo todo es a través de alianzas con sociedad civil, con el sector público, gobiernos, donde estamos. Entonces, nuestro plan está basado en ODS-2 y ODS-17. Pero todos los ODS están interrelacionados, tienen un impacto transversal. Este es el mapa del hambre. Sabemos ya que uno de cada nueve personas padece el hambre, el hambre de desnutrición aguda, severa, desnutrición crónica, cada día es 821 millones de personas. 60% de estas poblaciones están en zonas de conflicto. Para nosotros, más o menos 80% de nuestras operaciones día a día, ahora, están en zonas de conflicto. Sí, déjenme explicarles algo antes de pasar. Este es el mapa del hambre. ¿Qué quiere decir eso? Es que se ve en las zonas con rojo oscuro. Eso implica que más que 35% de la población padece de desnutrición severa. 35% de desnutrición severa. Cuando llega a ser desnutrición severa aguda, está al borde de morirse. Eso es un indicator de hambruna. Entonces, hay muchos países, desafortunadamente, al borde, a la frontera actualmente entre desnutrición crónica severa y hambruna cada día, sobre todo en África. Eso es WFP, donde estamos. Trabajamos en terreno, casi 90 países, pero tenemos presencia oficial a través de los gobiernos en 83 países. Digamos, un acuerdo básico con gobiernos. Tenemos seis oficinas regionales en Banca, Cairo, Dakar, Johannesburgo, Nairobi y Panamá. Y tenemos 14 oficinas en capitales importantes, como la de Madrid, Londres, Copenhagen, Washington, D.C., Berlino. Esos, digamos, son los países donantes que nos apoyan principalmente. Varios centros especializados en innovación y desarrollo de soluciones sostenibles para acabar con el hambre. Por ejemplo, tenemos un centro de innovación en Múnich, muy importante para nosotros a nivel de blockchain, AI, para los flujos de Big Data. Estamos utilizando para nuestras cadenas de suministro, para plataformas digitales, para el registro de los beneficiarios que servimos. Tenemos un centro de innovación en Brasil para nutrición y alimentación escolar. Tenemos un centro de excelencia ya abierto en octubre en Cotihuahua, apoyado por el gobierno en Abiljan, por ayudarnos en la región del Sahel, sobre todo, en desnutrición. También tenemos una vasta red logística que salva vidas. ¿Qué quiere decir red logística? Es decir, cuando han visto la foto de María con el helicóptero que decía UN, eso es a través de aviación humanitaria que maneja, gestiona WFP para todo el sistema de la ONU. Tenemos, estamos un poquito diferente dentro del sistema de la ONU porque tenemos un mandato doble. Eso nos ayuda a aterrizar en la Agenda 2030. Tenemos el mandato humanitario de salvar vidas y también el mandato de desarrollo, de cambiar vidas. ¿Qué quiere decir? Eso es que nosotros enfocamos, dependiente en el contexto de necesidades y de seguridad alimentaria, en el nexo de la acción humanitaria, de programas de desarrollo al mediano y largo plazo, y también a la paz. Es el nexo. Paso a paso, el nexo es más importante aquí en España a nivel de asistencia internacional. Las modalidades que utilizamos para asistencia alimentaria es efectivo. Por ejemplo, uno su, cada cuatro personas en Líbano, por ejemplo, ahora es refugiado siriaco. Entonces, nosotros trabajamos a través de transferencias bancarias a hogares con necesidades. ¿Por qué? Porque es un apoyo local a la economía local, por ejemplo, en Líbano. Entonces, donde hay poblaciones refugiadas dentro de centros urbanos o dentro de países de renta media, por ejemplo, es importante que nuestra asistencia actúe como si fuera un apoyo a la cultura, a la sociedad y a la economía local. Alimentación escolar, como dije, nutrición materna e infantil, que es muy importante. Distribuciones de alimentos en emergencias como en Siria, Irak, Yemen. También conectamos pequeños agricultores con los mercados. La mayor parte de pequeñas productores son mujeres. Entonces, es mejor decir pequeñas productoras. Apoyamos ellas a entrar a mercados locales, sobre todo en África, para hacer el mercadeo de su producción propia. Creación de activos comunitarios. Eso tiene mucho que ver con programas de adaptación climática. Entonces, tenemos una visión transversal frente al AMRE. Es lo más importante. Como dijo Cristina Galak en sus comentarios, para nosotros es súper importante transversalidad. ¿Cómo quiere decir? Es el nexo, desarrollo, acción humanitaria. Como ejemplo, comidas escolares como una red de protección social transformadora. Pero también redes de protección sociales reactivas frente a emergencias. Como el terremoto en Ecuador. Trabajamos con el gobierno ecuatoriano para ayudarles a gestionar transferencias de efectivo a poblaciones con necesidades después de crisis, de desastres naturales. Apoyo a pequeños agricultores, enfoque de género, está presente en todo nuestro trabajo. También innovación. Como dije, tenemos el liderazgo. Como dijo María esta mañana del Clusters. Son grupos que proveen servicios comunes a todo el sistema de Naciones Unidas, pero también a gobiernos. Cuando hay una emergencia, normalmente el gobierno pide globalmente envían una carta a las agencias varias del ONU pidiendo asistencia internacional. Y solamente a través de esta petición podemos responder. Ellos nos dicen que, mira, necesitamos, tenemos necesidades de aviación humanitaria, de transporte, de todo que ver con logística. Tenemos el liderazgo en el sistema. También de telecomunicaciones. Por ejemplo, las Filipinas. Cuando hay un huracán o un typhoon, typhoon Ayan, hace un par de años, hace cinco años ya, a mi parece, el gobierno de las Filipinas nos pide ayuda para reestablecer la red de telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido, trabajamos con compañías españolas, como Telefónica, por ejemplo, para proporcionar su conocimiento técnico, para ayudarnos a mejorarse. Gestionamos depósitos de respuesta humanitaria de Naciones Unidas. Se llama UNHRD. España nos apoya en Panamá y también en Las Palmas. Tenemos una base logística muy importante para nuestras operaciones en África del Oeste en Las Palmas, gracias a España. Y también fue fundamental la base en Las Palmas para la pandemia de ébola en 2014. Con respecto a lo que está pasando ahora en la República Democrática del Congo, estamos preparando cada día, estamos hoy, esta mañana, recibió una noticia que nuestro campamento en Bune, en el Congo, en esta zona, ha estado atacado. Eso son, nosotros ayudamos a todo el sistema, también el WHO, este es el organismo de salud, con vacunas, con centros de tratamientos, y para dar, comer a esta gente que está recibiendo las vacunas de ébola, porque necesitan estar isoladas a las otras poblaciones. ¿Me explico? Sí. Eso es nuestro centro de innovación, tecnologías, como dije. Eso es fundamental ahora para saber. Desafortunadamente, después de algunas décadas de disminución del hambre, en el nivel del hambre globalmente, hemos visto durante los últimos cuatro años un incremento. Debido a conflicto, 100% debido a conflicto. Entonces, es el conflicto, pero también climate shocks, ¿no? Variabilidad climática. Entonces, los conflictos y la inseguridad con razones principales, son principales de la inseguridad alimentaria en 18 países, a riesgo, casi 74 millones de personas con inseguridad alimentaria necesitan asistencia urgente. Repasamos esos países brevemente. La mitad de esas personas se encuentran en África y más de un tercio en Oriente Medio. Esas son hoy las emergencias actuales que tenemos a nivel 3. Nosotros, digamos, nivel 3, ¿qué implica nivel 3? Implica una emergencia sistémica para nosotros, gestionado a través de nuestra sede. Por ejemplo, en Yemen. Como dijo María, dentro de las Naciones Unidas tenemos la sede, ¿no? En Nueva York, pero la sede verdadera para toda la política humanitaria y acción y respuestas y emergencias está en Ginebra. Este año es el aniversario, es el 70 aniversario de los acuerdos de Ginebra que establecieron la fundación para acción humanitaria según cuatro principios que yo voy a repasar. Según el convenio de derechos humanos. En Yemen, por ejemplo, esta semana, el lunes y el martes, había una conferencia que se llama Pledging Conferences. Donde los países donantes se reúnen para repasar lo que está pasando en Yemen, para repasar la situación y para hablar sobre apoyo financiero, ¿no? Entonces, en Yemen ahora es nuestra emergencia más grande, pero hemos podido prevenir hambruna en Yemen debido a acciones de comunidad global. Pero había riesgo casi 14 mil personas, millones de personas en Yemen al riesgo de hambruna hace seis meses. Entonces, hay progreso en Yemen, pero sigue siendo muy difícil. En el noreste de Nigeria, de Congo, hay muchas emergencias globales ahora. Nivel dos implica que está gestionado a través de nuestras oficinas regionales. Bangladesh, Camarún, Colombia, Venezuela, Irak, Libia, Mali, Sahel, Myanmar, los surrejinga, como habían comentado esta mañana, República Centroafricana. ¿Qué tienen en común estos conflictos? Además, el conflicto, lo único de todas estas emergencias que vemos, el único que no tiene conflicto es Colombia-Venezuela, hasta ahora, hasta ahora. Pero tenemos entendido que estamos a riesgo, al borde de un conflicto posible en la frontera también. Y hay que recordar que hay más que 14 mil personas que cruzan esta frontera durante el verano, cada día. Entonces, ahora fue una crisis en la frontera, pero ahora ha llegado a ser una crisis regional. Principios humanitarios, humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia operacional. Eso engloba la fundación de todas nuestras operaciones. Las políticas que tenemos, que son el marco normativo para todo nuestro trabajo, protección. ¿Qué quiere decir para proteger, como dijo María esta mañana, esas poblaciones vulnerables? Cambio climático, medio ambiente, estándares internacionales. La esfera, los estándares FEAR, se llama, son importantes para ustedes dar sumimiento a nivel de los estudios de derechos humanos, los asuntos internacionales. Porque los estándares, por ejemplo, dicen, según también las prioridades españolas, ¿no? Por ejemplo, el agua. Los estándares FEAR nos dicen que para el consumo mínimo, para una vida sana, humana, necesitamos 20 litros al día. Para beber, para cocinar, para bañarse, 20 litros. La mayor parte de poblaciones en campamentos refugiados no tienen esto. Para nada. Por ejemplo, los saharui, en los campamentos de Tenduf, solamente tenemos por cada persona menos que 8 litros al día. Acción climática, hay casi 300 millones de personas por año que se ven afectados por desastros relacionados con el clima. Está cambiando la manera de hacer todo para nosotros. Esto ha cambiado fundamentalmente para abordar la gestión de riesgos frente al desastro. Entonces, eso es Moratania, donde estamos trabajando en adaptación climática, gracias a España, con conversión de deuda. Voy a saltar todo eso. Entonces, para regresar al conflicto, hambre del género. Los conflictos están fundamental. El desplazamiento es particularmente grave para mujeres y niñas. Tenemos programas específicamente dedicadas a las necesidades en terreno para mujeres que necesitan biomasa, digamos, como leño. Entonces, tenemos un programa que se llama Safe, Acceso Seguro a Combustible y Energía, que engloba cambiamiento climático, engloba protección, engloba de energía, necesidades de energía. Esa es la manera de hacer una, digamos, un horno. En conclusión, tenemos, es muy importante trabajar sin fronteras en cualquier sentido. Como dijo Cristina Galak, es que yo veo el desafío central ahora para nosotros como sistema de la ONU es abordar los mandatos de las otras agencias. Es parte de la reforma de la ONU que están discutiendo en la sede ahora. De combinar y saber a un nivel de detalle muy importante, programas de desarrollo, acción humanitaria, pero también programas de salud, del género, de logística. Es, 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 aún es, es, nunca hemos tenido más necesidad de, de, de trabajar de una manera transversal. Y con eso, quiero decir muchísimas gracias, Lorena, por el dos minutos extra. Cerramos. Ok, muchísimas gracias. Gracias.